¡Vamos allá! Este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor Siempre brillaron Hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo en el poder En tu pupila El arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que mañana va a cambiar Si el desierto se transformará Para eso es lo que pronto será Tu corazón, la magia y el amor Son verdad ¿Qué piensas? 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 ¿Qué piensas?